Música 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 Vamos consul Música Aja Pero se rompió todito Si, se abrió Se abrió, se abrió Porque la No lo dejé curar No lo dejé curarme, lo traje de frente al frío Y se abrió Amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos en Power Plant en Filadelfia Acá transmisa el cónsul Honorario del Perú en Filadelfia Estamos haciendo una actividad Para dar a conocer la cultura Y la comida peruana A un grupo de muchachos que se van a ir a hacer Ayuda social a Custo Perú Y nos han contratado A Chalacos Para hacerles una demostración De la culinaria peruana Y de la cultura del Perú Acá estamos con la música del cónsul Miguel Albán Hola Miren los salones, qué bonito Miren los salones, qué bonito Sigue una una señora Son un hermano Son un hermano Son BUTTON Son 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!